Buenísimo, pero más detalles junto a Gianfranco Marconi. ¿Cómo estás Gianfranco? Bien y tú Sole, ¿cómo estás? Bien, preocupada. Cuéntanos de esto. Sí, a la espera de este sistema frontal. A ver, hoy día estamos viviendo el primer sistema frontal de la semana que está llegando hasta la región de Maule. Eso ya sigue el día de mañana en la región de Bío Bío, principalmente con vientos que podrían llegar a los 60 y más al sur a los 70 km por hora. Ya mañana viene el recambio en la noche del sistema frontal, el cual el miércoles va a comenzar a impactar el sur del país hasta la región de Bío Bío y poco a poco, al atardecer del día miércoles, va a comenzar a pasar esto que estamos viendo acá, que ese color rojo habla siempre de una concentración mayor en tres horas de precipitaciones. ¿Toda esta zona? Justamente, toda esa zona que cruza, mira, desde la región de Valparaíso, desde justamente Valparaíso y Viña del Mar, el sector donde está el edificio de Socavón más o menos, cruza por el sector de los Andes, pasa por la región metropolitana y llega al sector precordillerano de la región de O'Higgins e incluso precordillera de la región de Maule. Esto es más o menos, el pic podría ser cerca de las 5 a 7 de la mañana del día jueves, ahora en que salen muchas personas, los niños se preparan para ir al colegio, así que mucha atención con ese pulso importante. ¿Cuáles podrían ser los pulsos y cuánto podría caer? Te parece que revisemos eso, horario en la capital, va a llover desde la región de Coquimbo, ojo, incluso desde el sur de Atacama, el jueves en la tarde-noche podría llegar a ciudades como Vallenar y como Freirina, la Serena, podrían caer unos 30 a 40 milímetros, por ejemplo. ¿Qué pasa en Santiago? Santiago comenzaría a eso de las 2 o 3 de la mañana de a poquito del día jueves. En el sector sur podría comenzar antes, esto es para el centro de Santiago. 20 a 30 milímetros entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana, eso es uno de los pulsos más importantes. El más importante que vemos por ahora, todavía puede ir variando un poco los horarios, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, donde podrían caer entre 25 a 35 milímetros más. Hay un dato no menor sobre, por estudios, una ciudad como Santiago ya comienza a colapsar, se comienza a inundar en un día, en 24 horas, 35 milímetros. Es decir, acá podríamos tener dos veces eso en 24 horas. Dos eventos, dos eventos. Mucha atención, claro que sí. Entre las 4 de la tarde y las 22 horas, podrían caer 15 a 20 milímetros más. Luego ya comienza a declinar la intensidad en la noche, entre las 22 y las 00, las últimas horas de día jueves, entre 5 a 8 más. Y ya en lo que es el día viernes, quedaría lo menor, entre 3 a 4 y 2 a 3 milímetros en el centro, siendo un poquito mayor el sector precordigrano. ¿Cuánto estimamos en total? Entre 70 a 110 milímetros más o menos en general en la región metropolitana. Los modelos, podríamos decir, como menos optimistas, están marcando más o menos 40 milímetros. Es decir, sería como el límite mínimo, viendo los modelos. Y los modelos, claramente, más sobreestimados, superan estos valores que estamos dando nosotros, los cuales nosotros ahí siempre vemos a cuál le podemos creer más. Hay varias herramientas que usamos para poder más o menos determinar qué creemos por ahora, que esto podría ser lo que podría caer acá en la región metropolitana. Encendemos la alerta, entonces, a partir de la madrugada del día jueves. Madrugada del día jueves. Y además, vientos de hasta 50 kilómetros por hora, nuevamente, porque ya tuvimos el sábado, podríamos tener en Santiago. Bien, seguimos monitoreando contigo. Muchas gracias. Nos vemos.